Amigos de Revista Cool, quiero que le demos la bienvenida a Anilu Pardo, ya lo pronuncié bien porque le estaba preguntando antes de entrar a cámaras o a escena, como, ay es que escena, escena, es que como es actriz de teatro. Está bien, que decía escena, está muy bien. Y tú vienes a platicarnos acerca de la obra de teatro esperando mucho, primero que nada, ¿cómo estás? Primero muy contenta de estar aquí, porque creo que estos medios nutren muchísimo al teatro, el teatro solamente pasa si el público va. Si no hay público no importa, tú puedes estarte desgañitando, eso no existe, entonces muy agradecida que abran estos espacios. Oye, a ver, quiero que me cuentes, no que me platiques toda la historia, porque unos nada más, ustedes vienen nada más a darnos una probadita, en conocernos tantitito para que nosotros vayamos y veamos la obra de teatro. Pero lo que yo pude ver en internet es una obra muy profunda, es una obra que empieza todo como con un sueño, ¿no? Aparentemente. Mira, es una obra donde Ana y Marco, que son una pareja, un matrimonio, que está pasando por una situación muy complicada, que en los últimos cinco años se ha ido recrudeciendo, se ven en casa donde vivían ambos, que ahora solo vive Ana, y Ana arranca justamente diciendo que, pues, que vio a su hija. Pero aquí Marco, claro que se sorprende, porque la hija está en coma hace cinco años. Y ese día justamente, Nadia, que es el nombre de la niña, cumple la mayoría de edad. Entonces tiene que ver con muchísimas cosas que nos pasan cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, esta sensación de lo que hubiera pasado si yo tuviera la oportunidad de regresar al tiempo y hubiera tomado otra decisión. Exacto. Y yo, por ejemplo, estábamos ensayando y aprendí algo muy importante, en que uno se pone en los zapatos del personaje que más cerca te queda en edad o en circunstancia. Entonces, claro que a mí Ana, pues, es la mamá y me quedaba muy bien. Pero mi hijo, que es un ávido espectador de teatro, dio un ensayo y se conmovió muchísimo. Y yo lo veía muy destemplado cuando llegamos a la casa. Le dije, ¿qué tienes, Cami? ¿Qué pasa? Y me dijo, ma, es que yo soy hijo. Pues claro. Pues claro que para él era, imagínate estar en la circunstancia de Nadia, que a los 13 años cayó en coma. Exacto. Y hace cinco que está en esa circunstancia. Entonces, me pareció muy padre que el triángulo que se genera, aunque Nadia no aparece en escena, nos da la posibilidad a adultos, jóvenes, no tan jóvenes, más adultos, más viejos, de reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Exacto. Las que no podemos tomar y la vida te va llevando como si solo tuvieras... La fuerza, claro, claro. Y el arrepentimiento y la culpa. Exacto. Oye, fíjate que con esa poquito que yo pude escuchar, porque realmente, yo te voy a ser muy sincero, hay unos videos en YouTube con los cuales yo me pude guiar para hacer esta entrevista. Y entonces, primero lo vi y después dije, voy a tapar la pantalla, voy a cerrar mis ojos y quiero sentir. A ver qué tiene el texto, ¿sí? Y pocas obras de teatro me hacen trasladarme a una de las escenas de cine que más recuerdo. No sé si has visto todo sobre mi madre de Almodóvar. Claro. Hay una escena donde está poniendo, pues obviamente está montando una obra de teatro casi al final de la película y entonces la actriz habla de la sangre de su hijo, que lo vio. Y me acuerdo de cómo me puso chinita la piel en ese entonces, porque te hacen sentir. Lo mismo sentí ayer, que estuve estudiando para la obra de teatro. Así que, de verdad, ustedes vayan a ver esta obra, porque no solamente creo que se trata de ir como espectador, sino también de abrirse más como ser humano. Creo que eso, nosotros lo que buscamos justamente con este montaje, porque hemos tenido oportunidad de hacer montajes muy grandes, hace años estrenamos un musical increíble, éramos 70 en escena. Ahora este es un montaje íntimo, privado diría yo, donde te das ese chance de, como espectador, vengo a participar de esa intimidad de los personajes y abrir el corazón y sentir con ellos. Alguien me decía, que a mí me parece un gran cumplido, que se lograba apartarse del teatro y sentir que estabas en ese lugar, que por alguna razón habías aterrizado en ese lugar, en esa casa, en el momento en el que estos dos personajes estaban pasando por eso. Claro. Y que más que espectador, te volvías un testigo o un cómplice. Claro. Y la otra es eso que dices, abrirnos y sentir. Yo creo que hoy en día estamos tan ocupados en ser felices y eficaces y eficientes y exitosos y todo lo que sea súper cool, que se nos olvida que sentir es lo que nos mantiene vivos. Y entonces parece que estamos esperando morir y somos unos zombies conectados, ¿no? Y todo haciéndolo como se pretende que el ser humano moderno tiene que ser. Exacto. Que ahora, con lo que dije hace ratito, no quiero demeritar tu actuación y la actuación de tu compañera en escena porque tiene mucho que ver. O sea, el texto es muy bueno. Y fíjate, qué curioso que lo digas. Yo hice todo sobre mi madre en teatro aquí, cuando se estrenó. Hice Bodas de Sangre en Nueva York, que es la obra de la que hablas. Y justamente yo me acuerdo muchísimo de una actriz en Bodas de Sangre que hablaba de esta parte cuando habla de con un cuchillito, ¿no? Y la sangre derramada de los hijos. Y justo aquí hablamos de eso, de esta sensación de como padre nunca tendrías que enfrentarte a la posibilidad de que tu hijo muera antes que tú. Claro. Nadie no está muerta, está en coma. Pero esto significa, creo que además conecta con estas pérdidas tan frecuentes hoy en día en este país de no sabemos qué es de nuestros hijos, muchos. Digo, afortunadamente no estoy en esa situación y no quiero para nada soslayar la gravedad de las circunstancias. Pero una madre que tiene un hijo desaparecido está siempre en esta esperanza dolorosísima. Claro. Y aquí no está desaparecido, sabemos dónde está, pero no sabes qué va a ser de ella. Y esta incapacidad de transformar su vida y por ende la tuya se está yendo al traste porque tampoco tienes mucho motor. Exacto. Entonces me parece increíble. Y te agradezco que además hayas buscado información y que te hayas dado esta oportunidad de oír los textos y solamente sentir. Exacto. Entonces, pues si van al teatro todavía van a sentir más que con ese video. Pero no cierren los ojos, véanlo. Vayan a vernos completitos, ahí estamos en vivo. ¿Dónde se están presentando? ¿Hasta cuándo van a estar? Nos quedan pocos jueves, acabamos el último jueves de junio. Esta es la primera temporada de esta obra, es un estreno mundial de una dramaturga mexicana, Sharon Kleinberg. El director es Mario Mandujano. Estamos en el Teatro La Capilla, los jueves a las 8 de la noche. Es un teatro que está súper bien ubicado, Madrid 13, en el corazón de Coyoacán. Salen a muy buena hora como para después de la obra irse a platicar de qué sintieron, qué harían, qué les pasó, qué no quieren que les pase. Y esa otra de no arrepentirse tanto, a veces uno no toma decisiones, el hubiera no existe. Exacto, pues me quedo con eso. Así es, el hubiera no existe. Anilu, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Por acá les dejamos las redes sociales para que ustedes se pongan en contacto, obviamente para que sepan también cuándo se van a estar presentando y todo esto. Y pues bueno, ustedes amigos, ya saben, lo mejor es ir al teatro, ¿no? El teatro no ocurre si ustedes no están ahí. Exacto, no pasa. No pasa, es como un árbol que cae y nadie se entera, el árbol no cayó, así el teatro. Si no están ahí, la función es como si no existiera. Exacto, así es Anilu. Amigos, no se despeguen de sus pantallas porque todavía tenemos mucho, mucho más. Continúo. ¡Gracias!